Les diré algo que me pasó en la casa de mis abuelos, ya era de noche ya me estaba alistándome para irme a dormir ya, cuando estaba entrando a mi cuarto la lámpara que tenía al lado de mi cama se prendió sola y después de unos segundos se apagó, yo estaba muy asustada no sabía que le pasaba a mi lámpara porque se había prendido sola después de unos segundos, me tranquilice y me dormí después de unos varios segundos, se volvió a prender de repente estaba parpareando y de unos segundos explotó el foco ese día, no puede dormir porque se me hacía muy raro que se haya prendido sola y después se haya explotado, al otro día siguiente les conté a mis abuelos lo que había pasado con mi lámpara, abuelos se les hacía raro con lo que le había pasado a mi lámpara, yo les dije que a lo mejor hay fantasmas, pero ellos me dijeron que a lo mejor era un fallo en la lámpara, yo estaba segura que era un fantasma, pero me tranquilice y les creí a mis abuelos desde ese entonces, ya no me quedo en mi cuarto sino en el cuarto de al lado, después de unos minutos vi una sombra en la puerta, yo desde en ese momento estaba asustada no sabía que hacer la sombra, tenía ojos rojos levantó la mano y señaló a la ventana que estaba al lado de mi cama y cuando volteo sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, estaba viendo el fantasma de mi hermano que murió hace dos años después de unos segundos desapareció y también desapareció la sombra.